Buenas noches, buenas noches. Primero voy a empezar diciendo en este programa lo primero y lo más importante que tengo, que es un saludo de un compañero al hermano que está en Salta. Rubén Guzmán de los Pinares de Salta. Un abrazo grande a Rubén Guzmán, el hermano de nuestro compañero. Segundo, no tenemos nada que ver. Lo mejor está atrás de las cámaras. No hay más plata, pero hay amor. Lo mejor que tenemos es esta gente. Y toda esta gente, calculo que están de acuerdo en el repudio a lo que dijo el... Silencio, esperado. ¿Ya comiste? Bueno, erupté y andate. Me caí y ya la peló. Tiburón. Estás agrandado, hijo. ¿Cómo se entra? Estás agarrando la buena ahora. Escuchame una cosa. Repudio total a las estupideces que se dijeron hoy sobre México y sobre Brasil. Nadie piensa así. No nos involucra. Mirá, hay cosas que hay que aclarar. Nadie quiere ser comunista. Es cosa de Cristina. Nadie está en contra del Israel. Es cosa de Cristina y de todos los boludos que los rodean. Nadie está a favor de ir a Venezuela. Son cosas de Cristina y de los boludos que los rodean. Nadie quiere estar amigo de China y de Putin. Nadie. A nadie le importa. Son cosas de los boludos. O sea, yo no voy a hacer lo que hacen los boludos y los que los rodean. Entonces, un beso grande a la comunidad brasileña. Un beso grande a la comunidad mexicana. Y un libro para Alberto. Pero realmente, hoy escuché que todo el día se habló del barbarismo que dijo Alberto. Pero ayer dijo algo mucho más grave que esto. Porque esto se puede hablar de inconsciencia. Ayer dijo que el que tiene un campo ocioso, él no entiende cómo el campo... Eso se llama revolución agraria. Eso es quitarle el campo a los campesinos. Y los campesinos, la gente del campo, campesinos me parece medio... A la gente del campo tiene que abrir los ojos porque van por eso. Igualmente, me da mucha vergüenza con toda sinceridad que nos represente un gobierno como el de ustedes. Hoy, si vos tenés la imagen, por favor, de las banderas en las columnas, hoy me dio mucha vergüenza ver cómo decoraron la casa de gobierno que parecía la comparsa araberá, llena de las banderas todas juntas, todas pegadas, no se sabía cuál era cuál. Y ustedes fíjense cómo decoraron las columnas y cómo agarraron las columnas de atrás, ahora les voy a mostrar, que da vergüenza ajena. Y no son pequeños detalles, son grandes detalles. Porque cuando vos agasajás al presidente de España, nuestra madre patria, nuestra madre matria, tenés por lo menos que decirle a los cuatro pelotudos del ceremonial que las banderas acuerden prolijamente y no todas chingadas, torcidas, un papelón. Esto parece una pavada, pero hace un todo. No es una pavada. Después saltó una diputada, una sinvergüenza, a decir que ellos ganaban, tenían que ganar como un cío. No le da vergüenza, cara dura. En el medio de un país donde la gente come mierda de la basura, digan la soberbia del mediocre que tienen. Y aparece otra, que no es la primera vez que la escucho, diciendo que no hacían falta la vacuna Pfizer. Pfizer era para menores de 18 años, pero es que es una película, boludos. La hubieran puesto. A los menores de 18 ya la teníamos vacunada, teníamos 8 millones de menores. Son unas bestias. No saben lo que están haciendo con el país. Lo están despedazando, lo están destrozando. Pero no, ya es una cuestión política de decir, a mí me gusta más la centro-derecha, cosa que a mí me gusta. Estoy hablando de que están destrozando la Argentina. Y la chatura y la mediocridad reina. Hoy, por ejemplo, veía a los pescadores de río vendiendo pescado y me preguntaba, ¿pasó el cenaza por ahí? ¿Qué garantía hay de la frescura, de la calidad de esos pescados? Que a lo mejor no sé dónde lo traen, con qué cadena de frío. Y la gente comprando nada menos que pescado, crean que en Plaza de Mayo, ¿no? No, congreso. En congreso. En congreso. Somos tan berretas, tan berretas, pero tan berretas. Con respecto a lo que dijo el presidente del campo, es una barbaridad. Porque ellos te tiran así como quien no quiere la cosa. Es como, viste, cuando uno... Y lo que me pone más feliz de todo esto que pasa, chicos. Acá está Fén, que es mi productor y mi hermano de la producción de la vida. Yo en el gobierno de Macri sufrí mucho, mucho. Todavía ayer nos mandan a los boludos, esto, a la puerta de la radio agredirnos, viste, todo esto sucio, bantor, roñoso, mugriento, a la puerta de la radio agredirnos, a seguirnos con un micrófono en la camarita por los intendentes, viste. Durante el gobierno de Macri, el kirchnerismo, el kirchnerato, nos mandó los pañuelitos verdes, la agrupación Eva Perón, las feminazis, porque estábamos en contra y había la puerta de los teatros. Acá hay 40 funciones de teatro levantadas porque nos prendían fuego los teatros. ¿Por qué? Porque les molestaba unas palabras. De golpe, si vos decías, esa mina, a dónde vayalos. Ahora veo que Alberto hoy se compró el INADE, se tiró el código penal por la cabeza. Va a salir mañana Donda a romperle los huevos como lo rompieron a mí. Van a salir las feminazis. Hoy las feminazis fueron a Mar del Plata a hincharle la bola al juez y la sacó cagando el pueblo. El pueblo de Mar del Plata la sacó cagando. Porque la gente ya se pudrió de ustedes. Porque yo me pudrió de ustedes. Porque no los aguantamos más. Porque son intolerables. Porque todos lo hacen por su beneficio, para llevarse un plan, para llevarse un trabajito, un sueldo. Cuatro años me siguieron, escrachándome por todos lados porque se la había puesto a Saint-Tul y a la otra y a la otra. Viste, vamos a perseguirlo a Bavi desde acá. Los grupos de tarea de estos mugrientos. Ahora tienen dos o tres pelotudos que andan por la puerta de los canales, primero pidiéndole fotos a la nena de 14 años y después yéndote a buscar la puerta de los canales. Entonces, realmente, estamos podridos de ustedes. Estamos cansados. Pero la ventaja es que callados la boca y cumpliendo con nuestra labor, vamos viendo como se van degradando, se van deteriorando, se van destruyendo. Son misóginos, son xenófobos, son nazis. Porque además son nazis, misóginos y xenófobos. Y los muestran permanentemente. Así que yo creo que hay que dejarlo dos años más en hervor lento para que se cocinen en su salsa. Porque todo lo que criticaron cuando era el gobierno de científicos, me acuerdo, la teníamos la muchacha esta diciendo, este es un gobierno de científicos, es un gobierno de bestias, de animales, de rústicos. ¿Cómo vas a decir? Escuchame una cosa, Hernán Cortés no existía. No sabés nada del imperio Inca, del imperio Azteca. No tenés idea de nada, de nada en la vida. Nunca leíste un libro. ¿Cómo llegaste, hermano, querido? No tenés idea que nadie sale de la selva así entre el pasto y dice, soy brasileño, voy con una pandereta. No te das cuenta que es mentira. No se te ocurrió que estabas diciendo una pelotudez y que quedamos como el orto con España, quedamos como el orto con Brasil, quedamos con el orto con México, de paso también con Israel. Y ya que estábamos cañazos, quedamos con España, que estaba al lado. Y quedamos como el culo con la vez pasada, no sé con qué país latinoamericano. Todos quedamos mal. Muchachos, agarra un libro, hermano. Y si no, no hables. Si no, no hables. Estoy harto de verte todos los días hablar. Cuando te parás en el río, ¿viste? Y decís, por acá van a pasar los barcos. ¿Qué barco? Si no se puede vender ganado. ¿Qué barco? ¿De qué? De mierda los barcos. Acá va a haber una ruta, todo campo, ¿viste? Basta, Alberto. Basta, maestro. Goberna y dejá de hinchar la pelota. Y dejá de pegarle a Macri. Empezá a gobernar por vos porque ahora ya te pegás vos solo. Viste, se te acabó Macri y te pegás vos solo. Pejo. Me pego yo solo. Dejá de joder. Dejá de joder. Son unos payasos, muchachos. Dan vergüenza ajena. Estamos cansados los argentinos. 85 mil muertos tenemos. Y esta sinvergüenza sale a decir, la vacuna falsa no hacía falta. ¿De dónde sacaste esta turba de sinvergüenza? ¿De dónde sacaste esta comparsa de ladrones? ¿De dónde sacaste toda esta gente impresentable? Porque la verdad es que, mirá que, hoy hablábamos con FEN, hemos recorrido de Ushuaia a Humahuaca haciendo teatro toda la vida. Y nunca encontramos pelotudos como estos. Y mirá que hemos visto pelotudos, pero pelotudos de varios pelos, pelotudos. Porque en la Argentina encontramos... Porque viste que vas a Estados Unidos y por lo general los yanquis son todos gordos con hamburguesas y decís, qué boludo. Sí, qué boludo, mierda. Se cagan de risa a la vida. Pero acá, ves pelotudos, viste, pelotudos. Hablando de eso, creo que el presidente, con todo respeto, era el tipo ese del bar que se sentaba y todo, viste, cuando él ha llegado dice, ahí viene el doctor. Siéntese, polémica del bar. Y él decía, los mexicanos vienen de los indios. Porque vio la película del Chicoquí. Vienen de los indios. La de John Wayne. Sí, la de John Wayne. Y todos los demás decían, ¿tienes razón? ¿Tienes razón? Dice, ¿otro cortado, Alberto? Y aplaudía. Muy bien, dice, muy bien, doctor. Vamos, doctor. Muy bien. Y los brasileños de la selva, dice, ¿no te diste cuenta? Salen de la selva. Primero caminaban en cuatro patas, después se empezaron a incorporar. Y salta el borracho y dice, totalmente de acuerdo. Y él cree que esa es su verdad. Pero hay una historia de esta gente. Es más, la civilización inca es superior a la peronista. A ver si me entendés. Por eso digo, no importa, Alberto, yo, la verdad, lo que dijiste de los incas y lo que... Está bien. Es un barbarismo. Típico de alguien que no estudió. Pero que escuchó más alito nevia que pasar por la biblioteca. Pero realmente lo de los campos de ayer me preocupa porque como ustedes son inconscientes, es muy probable que intenten quedarse con las estancias, con los campos ociosos, dárselos a gravoy, darle una hectárea a cada torrante de esos que tienen. Y eso es peligroso porque ahí estarían loteando lo que queda del país. Por eso les digo, muchachos, hay que agarrar una lupa mañana. Cada argentino tiene que comprar una lupa grande y con la lupa andar siguiéndolos a ustedes, como se vigilan a los bichos esos que se comen la ropa. Vigilarlo bien porque quieren hacer cagada con el país. Y el país no es de Cristina, el país no es de Alberto, el país no es de Máximo, el país no es de nadie. El país es de la República de todos los argentinos. Y ustedes no se la van a llevar. Les vamos a ganar. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo porque son sedentarios, porque comen mucho. Y no hay un mango partido al medio. Bueno, lo que haya para el que más necesita. ¡Qué bruto pocalicero! Lograr rentabilidad o un ganador-ganador. Wine to wine. Wine to wine. No, no te entendí lo que hay. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Nunca más escuelas en malas condiciones. Nunca más docentes y docentas. Hombres y mujeres albañiles. ¿Cómo se dicen? Albañilas. No sé si se dice. Se dice albañilas. Albañilas, albañiles. ¿De cuántas hectáreas? Veis de un lado. ¿Cuáles? Dieciocho más cuatro. Veintitrés hectáreas. Aquellos que fallecen por el coronavirus lo hacen antes de lo que les iba a tocar por la estadística. No, no aplaudas porque es tristísimo. Es un problema de... ¿Cómo se llama los que estudian los pájaros? Ornitólogo. A uno le habla el pájaro, a otro le chifla la cotorra. Chicos, dejémonos de locura. Dejémonos de locura que la gente se muere en serio. 85.000 muertos. Cantidad de gente en la villa que no come. Gente cagada de frío. Y una cosa que digo todos los días. Agarren una frazada, unos pulobres, lo que tengan, y entréguéselo al primer pobre en la calle. Abríguenle un día. Por favor, porque Juan Car por ahora no está. Hasta que no vuelva Macri, Juan Car no aparece en la puerta de River repartiendo frazadas. Chicos, ¿qué es eso? ¿Quién es? Es el doble de Levina. ¿El doble de Levina? Bueno, ¿qué tenemos? Voy a un show. Bueno, ¿vamos con la encuesta? Sí. Dale, ¿vamos con la encuesta? Ese se murió, pobre. En un accidente de agua, pobrecito. Es un homenaje. Está muy bien, pero yo lo quería mucho. Él me llamaba siempre a la radio. Sí. Bueno, vamos con la encuesta del día de hoy. Ya pueden votar en A24.com. Bueno, para usted. Esta es la pregunta. ¿El gobierno está formado en su mayoría por...? Por... Ahí... La opinión del pueblo es lo único que vale acá. Sí. Lo único. Acá está la grande. Ahí tienen las opciones. Tal vez esté la que ustedes piensan en este momento. Bueno, métanse y ahí pueden votar en A24.com. Bueno. Bueno, la diputada que vos señalaste en el monólogo es Mara Brauer. Sí, ya la escuché diciendo... Bueno. A mí me ha pegado, era feminista. Hace rato que está. Sí, sí. La Cámara de Diputados laburó toda la vida de diputados. Es como ese mosquito, viste, que te da vuelta dentro de la habitación. Exactamente. Bueno, es la que dijo... Es la que dijo, dice... ¿Qué beneficios tiene? Tiene un montón de perjuicios. El único beneficio es que está aprobada para menores de 18 años. Entonces se me ocurre. Si llega el momento para la vacunación de la persona de 18 y no hay disponibles otras vacunas. Veremos. Pero hoy en día no se necesita, dijo. Directamente. Díganle a los familiares de los 85.000 muertos. Debe estar vacunada. Ella está vacunada. Sí, sí, se bajó el veretil. Para decir eso. La vimos. ¿La tenemos? Tenemos, la ponemos. Si la tenés, la ponés. Yo no puedo llenar una hora con un éxito. Yo necesito estar acompañado. Mañana hay que ir a la tablada. ¿Eh? Con Levina. ¿Qué pasó? Sí, no te enteraste. ¿Qué te cuenta? Ahora, ¿eh? No lo tenemos. Bueno, muy bien. Sí, sí. ¿Por qué no está? Yo no pregunto. Le mandás todo el día esta cosa. Ya está, ya está. Después no tiene nada. Bueno, hablando de Pfizer. ¿Qué pasa? Hablando de Pfizer, digo, y de la diputada esta impresentable. Bueno, Marcarlito, ¿qué está? Que esta diputada, uno se ríe, pero es triste, como decías hace un ratito. Te reís, pero pasás. No, ¿quién te reís? No, bueno, pero no podés. Es para meterla en cana, ¿quién te reís? ¿Cómo va a decir? En una pandemia que la vacuna no hacía falta. No, no, de eso no, digo de la sarta de cosas que pasa un día a día. La otra que dijo que ganaba poco. Claro. No, no, que los diputados y senadores ganan poco, que está mal, que son los peores pagos en toda la región. Una vergüenza. En un momento en el cual los jubilados, bueno, el jubilado gana 21 mil pesos, el de la mínima, los docentes están por debajo, los médicos, los sanitaristas inclusive también por debajo. Los policías. Perdóname, un diputado gana de mano, digamos, sin los agregados, 160 lucas más o menos. Más el desarraigo, más los viáticos, más, qué sé yo, suman más de 200 lucas. Es decir, mirá la diferencia que estamos hablando, ¿no es cierto? Le voy a contestar a Cecilia Moro, léelo. Bueno, la más radical de las radicales, fíjate vos. La que se mandó la palabrita, una palabra que nos dejó en pelota. Cecilia Moro nos da una clase de radicalismo, Babi. Ahora volvió al radicalismo. Vos que fuiste militante toda tu vida, mirá, nos da una clase, mirá. No, es que mi viejo fue secretario de Ilia. Bueno, pero Cecilia Moro nos da una clase, mirá. Pensar que Ilia lo maltrató el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos a la instancia de la industria farmacéutica de ese país por sancionar la ley de medicamentos y los radicales de ahora piden que vengan de afuera a escribirnos las leyes. Bueno, en principio a Ilia lo sacaron radicales como tu papá, que se pusieron felices cuando se fue Ilia y lo buchonearon. Te lo digo yo. ¿Ok? Son los que apoyaron el golpe los radicales traidores, a Ilia. En segundo lugar, hubo una ley de medicamentos con los laboratorios, el contrato de los laboratorios, que presionó para pegarle el golpe de Estado y es verdad. Pero vos no tenés autoridad para decirlo. Porque estamos hablando de la palabra que vos pusiste para que 85.000 personas no se vacunen. Pero más allá de todo, vos y tu papá, con todo respeto, y te conozco y ya te dije, te tuve en brazos. Antes de hablar de Ilia, agarren un rollo de papel higiénico y límpiense la boca. Ustedes lo moró. No pueden hablar más. Bueno, pueden hablar porque estamos en democracia. Pero no tienen ninguna autoridad para hablar ni de Ilia ni de Alfonsín. Ustedes le rinden homenaje a Cristina, a Kiesner. Ustedes le rinden homenaje a Máximo Kiesner. No hablen de nosotros los radicales, que quedamos poquitos con una dignidad que no la podés bajar con un palo. Vos no podés hablar de Ilia. Si te hace falta en este momento un baño de honestidad, hablá de ustedes. A ver a quién tenés. Hablá de Cristina. Pero no nombres nunca más, nena, Ilia. Te queda enorme, enorme la banca del Congreso para llegar a nombrar a semejante hombre. Nunca más te atrevas. Porque ¿sabés qué pasa? Los moró hablan de radicalismo y nos desafinan. Date lo posible de no nombrarnos más. Sigan con Cristina que están fenómenos. Sí. No, cerrado lo de Pfizer, ¿no? Además, realidades, efectividades conducentes, como decía Perón. ¿Cuáles son los únicos países de América Latina que no armaron un marco legal para que llegue Pfizer? Argentina, Venezuela y Bolivia. Pero volviendo con Pfizer, porque sigue el despiole, hoy pasó un momento muy incómodo Alberto Fernández, porque Pedro Sánchez, otro más, pasa que se tapó con el papelón de Brasil que vienen de México, que tal. Pero en un momento se iba a hablar de los 22 millones de vacunas que España quiere donar a la Argentina. De un amigo, que es Pedro Sánchez, que es de la misma ideología, si querés, viene de perder en España, pero bueno, son de la misma ideología. Finalmente no pudieron hablar porque en el combo ese de vacunas, ¿qué vienen? Vienen Pfizer y seguimos sin tener un marco para recibirla. Es decir, ya no es de Estados Unidos que no pueden mandar Pfizer. ¿De España quieren donar vacunas? No, Pfizer acá no. Y no lo resuelven, Bavi. Por los caprichitos pelotudos de hacerse los idealistas, de un ideal que el 70%, y lo van a ver en la urna, el 70% de los argentinos no compartimos, Pfizer no, clases no, cuarentena sí, encerrarnos sí, fundir a todo el mundo sí, son caprichosos, ¿viste? Te quieren someter y la gente ya no va a explotar, ya explotó. Hoy fueron los pañuelitos verdes a Mar del Plata, sacaron cagando. La gente no los quiere ver más ni por la calle. ¿Se enteraron que los odiamos? Pero no con el odio de Alberto, odiadores. No, los odiamos, no queremos ver más. Ya nos hincharon los huevos. Vamos a soportarlos estos dos años que quedan, pero pierden como perros la elección. Porque la gente pobre es pobre, pero no es boluda. Y no los quiere ver más. Sí. Te digo algo, antes de ir a Ale, ¿podemos poner una vez más la bandera española? Si la tenés Alejandro, porque la verdad, la verdad, te digo, parte de lo que dijiste vos, ¿cómo estaban agarrados a la columna? Yo digo, estamos hablando de una de las potencias más importantes en el mundo, España, a quien le fuimos a pedir en su momento que nos diera una mano, un presidente que a pesar de la pandemia, viene por unas horas, ya se fue, viene por unas horas a reunir acá. Por eso lo que escuchó, está en terapia. Pero, eso, este, y es uno de los principales países en los cuales se invierte en la Argentina, es decir, España, las empresas españolas, pueden... Mirá, acercá un poquito el zoom. ...una brochadora. Escuchá, mirá cómo pusieron la bandera. Claro. Se ve que no estaba churba. Pero, ¿entendés que esto...? Agarrá con alambre, boludo, agarrá con alambre. Esta imagen viaja por el mundo, y en España, en España que nosotros decimos los gallegos. Mirá cómo quedó gallego, vos fuiste a España. Bueno, fue una forma de decir. España es un privilegio. Pero mirá lo que son esas banderas en la entrada. ¿Cómo puede ser, eh? En plena pandemia, que venga un presidente de esta característica... En el área fútbol, ¿qué hubo poníamos la bandera así? Pero sí, por eso te digo. Por eso te estoy diciendo. Mirá cómo están colgadas con cinta Schoenfex. Che, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Sabe alguno algo? ¿De qué de todo? Yo tengo algunos rumores que hay adentro de la oposición. La ley de pandemia no están apoyando y lo dijo acá. Esto es interesante, porque siempre... Que no van a apoyar. Mirá, 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 están acercando. Sí, sí. Mirá, mirá qué diseño. Con una brochadora lo hicieron. Qué diseño. Con una brochadora. Mirá cómo hicieron para doblar la columna. Porque está doblada por eso. ¿Qué dicen? Qué finos que son. La animaron. Qué gobierno de gente fina. Mirá cómo está agarrado. Todo con pespunte. Mirá. Mirá, acá está. Mirá arriba. Para que no lo haya visto. Mostralos, Javi. Un segundito, mirá. Mirá qué honor para la... Arriba, mirá las dos puntas. Mirá, acá también. Es como la cara de Batman. Pero además... Los cuernitos. No hay nada más recto que una bandera. No, yo te voy a explicar. Yo digo. ¿Qué hay en España? A ver, ¿cuál es el deporte de España? La tauromancia. Sí, bueno. Ahora ya lo... ¿Qué son estos? Los cuernos. Ahí está. Ya está. Son muy berretas. Son muy berretas. Qué papelón. Son muy berretas. La verdad. Bueno, parece que Macri está buscando la unidad de Cambiemos. Macri quiere llevarla a Vidal a la provincia. Y la RETA está empeñado en poner a Vidal en cambio. Un error garrafal. Patricia Bullrich, que es la que más laburó, la que más se lo merece. La RETA la está discuneando. Chicos, creo que no es momento para andar haciendo estupideces. Primero ganen y después se las reparten. Hay gente que habló con Macri y dice que está preocupado porque no puede alinearlo a la RETA en una estrategia que sea ganadora porque otra vez tienen la pelota del arco y no la patean. Ese es un momento donde dentro de tres meses, Dios quiera que no, pero que tengamos 120.000 muertos, la gente va a ir a pedir por favor un cambio. Y se tienen que empezar a postular los cambios que pueden ser el flaco Randazzo, Pichetto, no sé si más que... La RETA, Bullrich. Pero si se empiezan a pelear, estos siguen agarrando todo con alambre y siguen total... Porque estos, la verdad, son gobiernos porque no hubo oposición, porque no hubo un nombre fuerte. Pero a ver si se dejan hinchar las bolas. Y la RETA parece que está poniendo algún palito en la rueda, quiere llevarse a Vidal. Y la verdad que me desilusiona porque es un momento que ya tendrían que tener ellos la lista. Vamos en esta, somos patriotas, vamos todos juntos y después veremos. Lo que pasa es que la RETA está posicionada hoy bien en las encuestas, es el objetivo a pegarle del gobierno. Sí, pero la que está mejor es Bullrich. ¿Qué le pasa a la RETA? A ver, porque es sentido común, ¿no? Si va Bullrich de candidata en capital, que no se lleva bien con la RETA, primero que tienen que encabezar la lista y después que quiere diputados abajo... No son diputados, tampoco es presidente. Pero a él lo desempodera de cara al año que viene, a la próxima elección. Entonces, ya la convenció, Vidal va a ser candidata en capital federal, aparentemente. Es una elección legislativa. Es una elección legislativa. Y lo que quiere es mandarlo a Santilli, a la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires lo sacan vendiendo el maná que a Santilli, porque dicen que va a venir a hacer. No lo conocen. No lo conocen. Pero hay mucha tensión, Bobby, entre la RETA y Macri. Y de tondo podría ir a la provincia. Pero ahí chocan la provincia. No, pero como es de la provincia, es el mejor candidato. La provincia está Jorge Macri, que tiene un beso para un beso grande. El mejor. Bueno, por eso te digo. A mí no me garpa, no me pone la... nada. Pero lo que ha hecho en Vicente López Macri, yo soy de San Isidro. Lo que ha hecho Macri en Vicente López, yo lo dije cuando llegó. Este hombre tiene que ser el gobernador de la provincia. No sé por qué lo ningunean. Bueno, él me decía su vocero, Gustavo Gago, que él no se baja. O sea, que por más que vaya a Santilli, él va a ser candidato y él no se baja. No, pero Jorge Macri, la provincia haría así con Jorge Macri. Así. Lo que pasa es que esta es una elección legislativa. Estamos hablando para 2023. Está lejísimo. Igual las tensiones naturales antes de un armado de lista es preferible. Yo prefiero que haya tensiones y que todos puedan hablar y que Jorge Macri diga una cosa y que Burrich diga otra y que después llegue a un acuerdo a ir todo abajo de la pollera de una señora como pasa con Cristina. Ahora, hago una pregunta. Pregunto para... Hoy tengo ganas de hablar de eso. 20-23. ¿Macri se presenta o no? No. Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que no. La reta va. No sabemos. O Burrich. Es muy temprano. No, porque esta elección te va a dar la pauta de lo que viene. Y a ver, ¿quiénes tienen ganas de ir? La reta tiene, se muere de ganas de ir porque además no puede renovar. No podemos tener un presidente pelado. Bueno, Vidal quiere ir. Sí, Vidal, por eso va a ir a la ciudad de Buenos Aires. Vidal tiene una contra grande. Yo la quiero mucho a Vidal, mucho más la quiero a Burrich. Lustó también, se nota ahí. No, bueno, olvídate. Bueno. Yo lo que te pregunto es esto. Sí. Si Vidal corre con una contra enorme y nadie se da cuenta, es mujer. Y después de la experiencia con... Y no lo estoy diciendo de Machirulo, ¿eh? Después de la experiencia con Cristina Kirchner, va a costar mucho que vuelva a confiar la gente en una mujer. Pero en la provincia de Buenos Aires no le fue mal. Lo que pasa es que le fue mal en la elección. Pero es bárbara Vidal como funcionaria. Con la cuestión estratégica de Macri. Le estoy hablando de otra cosa. Es bárbara como funcionaria. Pero vos pensás que después de haber estado gobernado 20 años, con la desastrosa función de Cristina, se presenta otra mujer. A ver, no es una cuestión que yo quiero. Yo la voto. Estoy apoyando a Burrich, me encantaría que a Burrich presidenta. Pero todas las mujeres de todos los partidos políticos que se postulen a presidente, tienen el fantasma. El karma, por. El karma del desastre de Cristina. El karma del Sina, y el karma del Sina por haber sido gobernador de la provincia. Pero el tema es el siguiente, que me parece que el electorado argentino prefiere opciones moderadas. Y ahí es donde Vidal tiene mucho por ganar, si es candidata. A ver, Vidal viene a la ciudad de Buenos Aires porque sabe que en la provincia es imposible ganar. ¿Por qué ganó Vidal, Bavi? En el 2015 saca menos votos que después en el 2019 cuando pierde, porque estaba Massa que tenía el 20%. Si no nos podía, si el peronismo se junta no le ganas nunca en la provincia. Bueno, yo te pregunto, creo que el peronismo no se junta porque están matándose. Segundo, y es una buena pregunta, ¿qué busca el argentino? Mañana vamos a ver. Alejandro, ¿qué busca el argentino? Que venga, un mano dura, estoy hablando de la, porque estos hijos de puta siempre dicen, ¿quién es la dictadura? No, no, un mano rígida que limpie todo este papelón de hoy, de ayer, de mañana. Un mano firme. Un mano firme. ¿Ves cómo se anota? Muy bien, está bien. Cumplá, cumplá. Sí, 20 años que estamos juntos. Pero, un mano firme que limpie toda esta lacra, que termine con los delincuentes, que se acaben en la faixa, no hace falta, me gana un poco 300 lucas, o prefiere una Vidal que dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. Creo que la gente necesita que le limpien la casa en 24 horas. Que necesita un presidente que ya se acabó. Se acabaron los motochorros, se acabaron los vendedores de falopas, se acabaron los políticos chorros, se acabaron los ricos, se acabaron. A ver, vení, ¿cómo compraste el hotel? Era de mi hijo, bueno, listo, preso, tu hijo y vos. Basta de boludeces, porque el argentino tiene un problema muy grande, y lo digo en serio. Es que yo a veces, antes contaba ovejita, ahora cuento corrupto. Me pongo a pensar y digo, ¿cómo nos podemos creer? A ver, ¿cómo los jueces pueden creerle a Cristina que hizo la guita como abogada si nunca selló un caso? ¿Cómo le podemos creer a Máximo que puede ser presidente si no le conocemos un laburo fijo y no usa desodorante porque no transpira? ¿Cómo? Esto es lo mismo que yo ayer decía del DIPI. Del DIPI. Entonces, hoy le dije a una persona, el DIPI está bárbaro para la matanza. Pero venía a hablar del hambre, de las inundaciones, porque el DIPI llegó a Palermo y se transformó en concheto. No, estoy harto, estoy harto, todo es una mierda. No, hablame de cómo está la gente pobre como vos. Entonces, realmente, creo que necesitamos un tipo que diga, chicos, pará, cuatro años de orden, los chicos van al colegio, la gente se vacuna, los viejos morfan. Yo eso quiero, voy a morirme pidiendo eso. Nada más, no me importa si es amarillo, rojo, blanco, si es peronista. A ver, me encontré con el flaco Randazzo. Me dice, babi, me vas a dar una mano, yo quiero ser. Digo, firmame que no te vas a ir con los votos con Cristina. Pero me lo dejás firmado, así te hago mierda en cámara, lo muestro. Lo mismo con Pichetto. Y lo mismo con Vidal y con Macri. Firmame que me vas a sacar, porque ya estoy harto de la palabrería, palabrería. Y después cuando llegan, se juntan todo arriba, no sé qué carajos se dicen, y se reparten a torno y nosotros seguimos viendo. Y salen con esa soberbia de sinvergüenza. Nosotros ganamos menos que un CEO. Pero ustedes, mirá, hablaba Alberto de la tierra ociosa. ¿Sabés cuál es la única tierra ociosa que hay acá en la Argentina? La Casa Rosada del Congreso, que no se usa para una mierda. Ahí habría que plantar alfalfa. Y de paso para que coman los diputados, por bestia. Pero esa es tierra ociosa, donde nadie hace nada, se rasca la bola, no sacan leyes, no vigilan a la justicia. La justicia no los vigila a ellos, se roban toda la plata y los jubilados murieron en la calle de hambre. Por eso digo, yo lo que quiero votar dentro de tres años, es un presidente que no venga a hacerse el bueno. No, yo quiero un tipo que me diga, Babi, no hables más así en tele. Y yo, muy bien, señor, porque usted me está gobernando bien. Ahora, si yo tengo que salir a hacerme mala sangre toda la noche y quedar como un maleducado puteando, porque no hay otra palabra más que a un tipo que se afana la vacuna decirle hijo de puta. Entonces, si yo tengo que estar haciendo este papel toda la noche, que calculo que si vivo diez años más me va a dar vergüenza en todos diez años lo que hice, bueno, yo quiero a alguien que me gobierne como esos países donde vos llegás y te dicen, frena, con las cuatro ruedas frena, cruzá, ahora puedo cruzar, frena, ahora puedo cruzar. Y todo el mundo anda bien, nadie se choca, todos se saludan. Y no veo que hoy van mal, porque calculo también que el capitalismo no fracasó, pero fracasaste vos, Alberto, que también no se sabe si sos capitalista, populista, brasilero, comunista. No sabemos, Alberto, vos fracasaste. Y tu dueña también fracasó. Entonces, dice que el otro día le dijo a Dylan, le tiró un palito y dice, no, si Cristiano me dice que lo agarre, no lo agarro. Se le sublevó hasta Dylan. Por eso, por eso mismo, hay que pensar muy bien en lo que viene, porque son los cuatro, para mí, son pocos años de vida que me quedan para escuchar boludeces. Tengo la barba muy blanca ya. Entonces, traten en lo posible y me voy a jugar entero. ¿Cómo se llama? Enrique, es el diputado Enrique. Jorge. Jorge Enrique. Yo lo adoro a ese hombre. Ese hombre también está como yo. Dice, Bavi, no nos quedan tantos años de vida para pelear. Digamos todo como es. Avispemos al pueblo. Porque no nos quedan tantos años de vida. Porque vos tenés 28, 30, 35, 40 años. Y tenés tiempo, viste, para masturbarte con la política y hacer lo que hacen todos estos pelotudos. Cuando necesitan, lo meten a Ilia. Cuando necesitan, lo meten a Perón. Hablar pavada, la perestroica. No, somos Cuba, somos Venezuela. Pero ya no tengo más tiempo. Yo tengo que ser argentina que conocí. Y recién hablábamos con Carlitos Rottenberg. Donde íbamos al teatro con la familia. Nos comíamos dos porciones de pizza cada una. Y vamos casi a ser muy felices. Y no ahora que te mata el motochorro, te mata el que vende falopas. Te persiguen. Te tenés que andar con un papel como la Gestapo. Mostrándole, como un boludo, mostrándole el papel. Y si no te paran los pajaritos amarillos acá de Capital. Seguro. Y te sacan el auto con la grúa. Y tenés que ir a... Va. Con las cámaras te siguen. Ahora, las cámaras te siguen a vos cuando parás en la raya blanca. Pero si en esa raya blanca vienen dos guachos y te cagan a tiro, no los reconocen. Mirá qué casualidad. O sea que las cámaras están para sacarle guita al pueblo. De eso estamos podridos. Poneme el ataque de nervio ayer que me agarró. Porque estoy sufriendo mucho los nervios. Ponete, en serio. Ayer me agarró un ataque de nervio con los de DIPI. Yo, antes, mientras prepara el video, yo siempre me acuerdo algo que vos dijiste en la radio. Ahí voy, Ale. Cuando vos dijiste en la radio... Viste que uno siempre escucha a los políticos que dicen, bueno, el futuro de nuestros hijos. No, ya no es ni siquiera el futuro de nuestros nietos. Los nuestros nietos. No hay futuro. Ya está tan lejos ese futuro, que con una Argentina mejor, de recuperación. Y yo digo, yo siempre me acuerdo que vos dijiste un día, basta, no me diga más el futuro de mis hijos o de mis nietos. El mío. Lo quiero ver ahora. Claro. Exactamente. Yo quiero disfrutar ahora. Ahora, y antes de irnos, le digo, ¿qué pasa si mañana me hago presidente yo? No ponele. Y digo, ¿sabés qué hago? No voy a laburar mucho. Los chorro presos. Y abrime el país. Abrilo. Y mirá que están en televisores, que los traigan. Mirá que nos llevamos vacas, que se las lleven. Mirá que vendemos casas, que las vendan. Mirá que vienen a invertir, que inviertan. Y vos sabés cómo en seis meses estamos a nivel de los mejores países del mundo. ¿Por qué es tan bello? Hoy miraba a la Argentina, cuando entraba el español, y veía la casa rosada, las columnas, todo lleno de humedad, hecho mierda. Después del velorio de Maradona, hicieron mierda todo. Pero decía, ¿qué bello que es? Parece cualquier país del mundo. Es bellísimo. Y después vi la bandera agarrada con alambre. Y digo, claro, es eso. Son rústicos. Ayer me agarró un ataque de nervio, me tuvieron que internar, mire. Habla el Dippy, la cereja así con la gorra puesta. Dice, esto es una mierda, una cagada. Pero dejá, Dippy, lo hago yo que tengo 40 años laburando esto. No me cagues el laburo, boludo. Laburá de Dippy. O yo me puse a cantar música tropical, pelotudo. Andá, tomátela, dejáme de joder, porque encima lo tenemos en Radio Rivadavia. A la medianoche. A la medianoche. Me escucha a mí y repite la misma boludilla y le pagan el doble. Yo soy un pelotudo. Encima cuando entrás al canal, te dicen... Hacé música vos. Entrás al canal y te dicen, silencio, silencio, silencio. No, que con Novarello está el Dippy. ¿Qué carajo me importa? Después, al rato lo lleva Canosa, se pone a llorar con el Dippy. Y le dice, ay, Dippy, realmente yo te admiro. Yo te admiro, Dippy, vos sos el futuro de la Argentina. Ah, mierda, si queramos hermanos del Dippy. Y encima, salen los diarios que se los sacude. No, el Dima te sacudís al Dippy. Pero si vos te llegás a comer al Dippy, voy a tu casa y te toco el Dibre. Yo también entro. No quiero saber nada más. Tenía que decirlo... Bueno, ahí me internaron. Me llevaron a una ambulancia. Con un chaleco de fuerza. Sí, con un chaleco de fuerza. Lo que yo te quería decir del tema este que vos decías recién, yo coincido con vos. Pero se necesita el 50 más 1. Entonces, ¿cómo haces para...? Porque vos tenés 3 tercios en este país. No me importa. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Tercios, porcentaje. Tenemos el 8% de Venezuela. Me chupo un huevo. Ya te dijo él. Yo quiero ver mañana qué pasa. Me chupo un huevo. Todo el día están... Bueno, acá tenemos la cuadrícula. Tenemos el 8% del 25% de Rusia. El 62% del 4%. ¿Cuánto? A ver, 720.000 muertos. No, boludo. Decime cómo tenemos... ¿A dónde me vacuno mañana? Estoy harto de números y estadística. Y tenemos más que Venezuela, menos que Nicaragua. Es todo verso. Mentira. ¿Quién lo cuenta? Esto es como el rating. Todo el mundo te dice TV anoche. Y me di menos que el otro que dice, ah, ese no lo veo. Entonces, la verdad, hay que hablar con la verdad. Todo el día la televisión dice zaraza. Esto es como los médicos que hablan de COVID. No, ahora viene la cepa paraguasca. No, no. Es mentira. Necesitas una política de alianza para llegar. Lo que no hay es vacuna. Entonces, el 50 más 1, el 2 más 3. La gente no sabe. Necesitas una política de alianza. La gente no sabe. La gente no sabe lo que es una política de alianza. Hay que decirle a la gente qué quiere para el país. Nada más. Y que voten a voluntad. Pero hay que hablarle, no de a quién hay que votar. Hay que decirle a la gente a quién no hay que votar. Y eso desenmascarando a los chorros. Si se pelea la oposición no sirve, porque es pato para el otro. No importa. Pero lo que hay que hablarle a la gente es que se están muriendo porque se afanaron las vacunas. Sí, eso está claro. Que una sinvergüenza dice, yo tendría que cobrar mucho más. Que la otra sinvergüenza dice, ¿para qué queremos la vacuna Pfizer? Que son unos caraduras. Entonces, a esta gente hay que castigarla. Hay que castigarla. Y ahora quiero saber dónde, mañana, qué carta de documento de mierda le va a mandar a Alberto de Delinadi, por lo que dijo de los mexicanos. A ver si tiene los ovarios bien puestos para iniciar una causa como nos cae. Todo el día nos rompieron los huevos en el gobierno de Macri. Si decías ellas, venían las feminazis. Si decías tengo chicas de ruso, dijo judío. No, dije ruso, de Rusia. Bueno, una causa porque se metió con los rusos. Basta de rompernos los huevos, perseguirnos. Le tenemos miedo a la palabra. Llegaron al punto que había que tenerle miedo. La señora inventó la palabra machirulo. Y cuánto pelotudo anda por la calle. ¿Qué haces, machiruleo? Qué linda estás. Ay, qué machiruleada. Pero boludo, qué machiruleada pistola. Sos hombre, soy mujer, nos apareamos, tenemos pibes. ¿Cómo hago? Una caña te lavando. O sea, realmente han roto la pareja. Ahora aparecen dos gran anés cagándose a chupones. Dicen, me encanta que se quieran. Y vos le das un chupón a una mujer y ahí está el machista. La está torturando con la lengua. Están locos. Son gente loca. Boludo, démonos cuenta. Son gente loca. 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 Entonces, la locura de ellos, que es a propósito, es una locura perversa, nos ha llevado... Claro. Nos ha llevado... Viste, está todo... Viste, vas a un telo y te tenés que hacer... Antes de ponerla, firmá una declaración... ¿La ligás? No. Una declaración jurada. Sí, sí. Porque por ahí estás bárbaro. Y estás bárbaro. Está ahí linda. Y pasás una noche bárbara. Y ella sale del baño porque se le ocurrió, porque milita, milita ahora. Y sale del baño y te dice, ay, te juro, no sé qué estoy haciendo acá adentro. Y se te caen los huevos acá arriba porque me dice, ¿qué me hiciste? A la mierda, perdí la carrera. Entonces, basta de boludez. En serio, hay que llamar las cosas por su nombre. Yo, acá las compañeras, yo me tiro cuerpo a tierra cuando pasan, para que de casualidad no rozarla. Viste, yo una vez, cuando estábamos en el otro estudio, acá a la vuelta, una productora que había, era un pasillo así. Pasé y la rocé y no dormí en toda la noche. Y a ver si dice que la toqué. Con las cámaras de seguridad. No, en serio, las cámaras, porque viste, en cualquier momento, porque te están persiguiendo. Ahora, si sos quinerita, andá con la toronca afuera, hacé lo que quieras, vos podés ir a la marcha en teta, viste, viene el otro, te la ponen atrás, eso se puede hacer. No es problema, viene la de Uriba, dice, hay que llevarse a todos por delante con un camión, aplastarlo, matarlo. Aníbal le dice que a veces termo aburre. Viene el forro este que mandan a la puerta de la radio, dice, ¿qué haces, puto? Ahí, puto, no vale. Pero vos decís, puto, que sos xenófobo, misógino, te ponen el rótulo. En el supermercado los enemigos. Terminémosla, metínen los huevos al plato. Y después salta, nada menos que el presidente, y dice que los mexicanos vienen de los indios, que los brasileños salen de la selva, y que, vamos, no me boludeen más, muchachos. Déjense de romper las bolas. Eso es persecución y censura. Bolsonaro, con una sola palabra y una foto, lo dijo todo. No sé si lo tenemos, Ale, porque hoy tuiteó hace un ratito nada más, hace un rato nada más, ¿no? El hijo. A propósito de... Perdón, perdón. A ver qué dice el observatorio de Miriam Lewin, que le cagó la vida a Beatriz Salomón, hasta que se murió de un cáncer, y ahora tiene el observatorio de los medios. A ver qué dice de lo que dijo Alberto hoy. Y traten mañana de darle un valium y dejarlo dormir, porque habla y hace desastre. Así que, escuchá. El presidente mexicano no va a decir nada, porque es amigo, es de la misma línea. Amlo. Y demás, Amlo. Pero sí Bolsonaro, que, obviamente, lo tomó con la ironía, pero en cualquier momento, los Bolsonaro, digo. En cualquier momento, Jair Bolsonaro, el presidente, algo va a decir. Porque ya viene diciendo varias cosas. Ya está podrido, Bolsonaro. ¿Ahí lo tenemos? Sí, acá está. Eduardo Bolsonaro. Este es el hijo. Exacto. Presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que, en cuanto seó el pueblo, vio los barcos de Europa. Bueno, lo que dijo Alberto Fernández, ¿no? Y los brasileños vinieron de la selva, ¿no? No dijo que era racista contra hablar de los indígenas y los africanos que formaron Brasil. Bueno, esto es lo que dijo Bolsonaro. Pero está la foto, está la foto que puso de la selva. Pero ahí lo que dice, perdóname, Javi, mientras buscan la foto. Lo que dice es que Alberto dice los argentinos vinimos de los barcos. Y acá lo que le dice es que está hundiendo el barco. Sí, el barco de Argentina se está hundiendo. Estuvo muy bueno el tuit de nuestra compañera Rosario Ayerdi con respecto a todo esto que se está diciendo también. ¿Lo tenés, Ale? Para mostrarlo. Voy a organizar la contramarcha a los pañuelos verdes. La contramarcha. Sí, mire cómo lo hago. Mirá, ahí tenés. Esta es la de Bolsonaro. Mira, esta es la que decía yo. Mirá, ahí está. La otra es la del hijo. Y puso selva. Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que es el presidente. Claro, claro. Ahí está. Tampoco te digo, está medio surrealista el mensaje. Pero perdóname, ellos tienen selva. ¿Quién? El Mato Grosso. Y nosotros también. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, pero Bolsonaro dice, acá está. Esto es lo que dice. Pero irónicamente, irónicamente, porque hablar de esa... Pero Alberto, ¿nunca se le ocurrió que hiciste Portugal como colonizador? Bueno, claro. Sí, y aparte África también. África, Portugal. A ver, está el tuit de Rosario Ayerdic, que está muy bueno también para... Nuestra compañera. Para que Babi vea cómo... Ahí está. Lo tenemos, ahí está. Mirá, lo de Alberto fue para taparlo de Vallejo, que fue para taparlo de Ginés, que fue para taparlo de Zanini, que fue para taparlo de Alberto, que fue para taparlo de Alberto, que fue para taparlo de Alberto. Que fue para taparlo de Alberto. Muy bien. Rosario. Excelente. Excelente. Muy inteligente. Excelente. Me encanta ese humor. Igual. No, digo, no sé qué es peor, si el comentario de Alberto o escuchar a los kirchneristas justificar el comentario de Alberto y encontrar una explicación a lo que dijo. Que a la larga... Sí. ¿Sabés cómo terminan todo esto? Suicidados en Plaza de Mayo como el Clan Manson, porque son una secta de Cristina, y Cristina cuando se ve a que pierde, dice, bueno, todo a tomar la pastilla, y un día te levantás para ir a la ura y tenés todo dormido en las esquinas. Porque son locos. En serio, te digo, son fundamentalistas. ¿Cómo vos podés entender qué tipos inteligentes, coherentes, tipos que tienen lucio, actores impecables, digan las pelotudeces que dicen? Yo te juro por Dios, no lo puedo creer. Porque yo puedo creerlo de Berbisky, que han robado siempre con el tema de la ideología, lo puedo creer de Chino Zannini, que siempre laburaban de esto. Pero tipos que son inteligentes, como por ejemplo este actor. Este. Este, ¿cómo es? Ah, pará. Y la mujer, la otra. ¿Con los jubilados? Sí. ¿Con los jubilados? No. Sí. ¿Y el cantante este? Claro. No me acuerdo mucho, pero son inteligentes. Somos el segundo programa de la televisión. Somos el segundo. Ah, la música. Ha tocado, Bisotti, tocado, tocado. Ah, el segundo programa que miramos. Ah, mirá, el segundo programa. Bueno, hay que traerlo al dispi a cantar. Vamos a traerlo al dispi a cantar mañana. Claro. Con la gorra. El dispi está anotando todo para mañana. ¿Qué busca el perro? Un héroe de a pie. ¿Qué busca? Bavi, el perro. Mirá, el perro. ¿Qué perro? El perro. El perro. El perro. Dylan, Dylan. Uy, Dylan bailando. Muy bien, Dylan. ¿Qué hace, Dylan? Mueve la cola, Dylan. Escúchame, Dylan, aprendí a hacer algo porque cuando Alberto se vaya se le queda a un circo para mantenerlo. Ya le come trapo. Bueno, no. El mapa, Mopa. Mopa. La Mopa. Para limpar los pisos y todo. No está hoy. No. Bueno, atrás de tres días, dos días. Y van este, van alternando los PNT. Es muy buena la Mopa esa, ¿eh? Sí. Sí. El Lampazo. Es una de las mejores. ¿A quién? No. No, no está hoy. No está pautado. Dice, ¿quién te crees que se van a ofender porque dije que comé trapo? La Mopa está hecha con trapo descartable. Eso es bueno. Como el Lampazo. Eso, hoy hablé con Parodi. Ajá. Me dijo, ¿ahora te reíste de la Mopa? Sí. Vas a tener que pasarla en todo el canal si querés seguir laburando. Cuando se van todos, ¿viste? Babi queda con el pañuelo en la cabeza y la Mopa. Bueno, ¿qué tenemos? Cada uno. Hay cada uno. Tenemos que decirle que traiga la perrita. ¿Cómo se cayó este programa se le fue a la mierda? Sí. ¿Por qué? No sé, ¿qué sé yo? Me dedicaba a hacer un programa político y no me sale. Hago puchero. ¿Qué crees? Bueno, le cuento algo, no sé, Ale. ¿Eh? Messi, la donación de Messi. la donación de Messi. Sí, a ver, bueno, la Marta habló, pero bueno, contamos simplemente y rápidamente. No, no, 30 respiradores, quedaron en Rosario 10 meses, tiraron unos hijos de puta. 30 y pico, en realidad son, pero bueno, quedó en la aduana ahí de Rosario, están arrumbados ahí en ese lugar. La Marta hoy salió a explicar y dijo, bueno, que no estaban los, lo cuento sencillo, no estaban los papeles necesarios de origen, es decir, que habían traído de origen. Pero no hace falta, hermano, se está muriendo la gente, mirá lo boludo de esto. Sin respirador se muere la gente. Yo pregunto, ¿no? Pregunto, hago una cuestión. Si estamos necesitados de eso, ¿no se puede hacer una excepción siempre y cuando los respiradores, bueno, calculo, Messi no va a comprar cualquier cosa. Pero tenés la ley de emergencia, perdóname, para contratar hacer excepciones. Estos son respiradores de verdad, digamos, claro, hay excepciones aduaneras, inclusive también. Se afanaron acá el alcohol en gel. Se afanaron los barbijo. Si tienes emergencia, podés resignar partidas, podés apurar trámites. Se afanaron los fideos. ¿Te acuerdas? Ustedes se olvidan, porque ya parece que hace un siglo. ¿Te acuerdas cuando el ejército iba a la matanza a darle de comer a la gente con COVID? Dos días fueron. Después se afanaron los fideos, los barbijo, el alcohol en gel. No, seguieron yendo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No daban abasto con todo lo que necesitan. Además, en medio de una pandemia, en medio de una pandemia que ni en las películas vimos, en el mundo, obviamente hay mecanismos para tomar decisiones rápido. Ahora, ¿acá somos selectivos? ¿Son selectivos en el gobierno? Porque licitaciones no hacen más. Compramos directo porque hay pandemia. ¿Vos sabés que el 30% de la Argentina la destruye? ¿Cómo se llama esto? Los papeles. La burocracia. La burocracia. Pero en pandemia no hay. Esto es lo mismo que si en Inglaterra cuando atacaban a los alemanes. La gente salía a los refugios y se paraba uno a la puerta de refugio y tenés permiso para entrar. Claro, es lo mismo. Aparte, se aprobaron de emergencia las vacunas para que pudiesen entrar todo rápido en trámite express y no podés hacer ingresar 30 respiradores. Esto era para la ciudad de Rosario. Y te digo algo, menos mal, el menos mal lo digo irónicamente. Ese es el avión de Messi. Menos mal que... Claro, es como el del FBI, ¿viste? ¿Es de él? Sí, es de él. Menos mal que Matías Almeida, el exjugador de River, no logró conseguir las vacunas, no logró comprar las vacunas, porque si no estarían en la aduana todavía matiéndose. Matías Almeida le dona a Tandil las vacunas. Messi le dona a Rosario, manda su avión con los respiradores. Y los inútiles, esto se sube en el sueldo un 40%, cuarenta y pico. Dicen que tendrían que ganar mucho más. La otra dice, las vacunas no hacen falta, no hay que comprar fallas. ¿No son para sacarlos urgente, hacerlos renunciar por inútiles que se vayan? Sí, es falta de gestiones, yo no creo que sea maldad, porque fíjate que todos los días, todos los días hay algún despelote distinto. Si esos respiradores lo hubieran mandado Chávez, lo van a buscar con los granaderos. Así. Y no hay ningún tipo de burocracia que pueden pedir. Olvidate, pensalo. Pensá un poco. Pero digo, a ver, cada decisión que toman y después tienen que ir para atrás, fíjate con el monotributo, ahora anunciaron que había que pagar todo para atrás, ahora dicen no, en realidad sale a salvar las papas el Congreso diciendo no, no van a pagar todo para atrás y todo el tiempo es marcha contra marcha. Hace 15 días que el gobierno de Alberto Fernández da pruebas de debilidad permanentemente. Esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no lo vemos porque lo tomamos en joda. Pero el gobierno de Alberto Fernández muestra esto de volver para atrás es una prueba de... Está bien si le hace bien a la gente, pero es una prueba perofeaciente de debilidad. ¿Sabés por qué? Lo viene el gobierno de la Rúa que al lado de este es Churchill. Porque hacen prueba y error. Subimos los impuestos. Sí, Alberto, te caíte cuatro puntos. Bueno, no los subimos. Ya es cuando el gobierno está descabezado que no tiene idea de dónde va. Empiezan a... Es como los programas de televisión. Cuando vos ve que en un programa de televisión empiezan a cambiar gente. Empiezan a cambiar decorado. Empiezan a cambiar el estilo. Es porque están buscando el eje. Y porque mide cada vez menos. Cuando traen a Dippy. No, Dippy. Hermano, sí. Vení a cantar. Pero no a la boludez. A cantar una canción que queremos acá cantando para la muchachada de La Matanza que representás. No, en serio ahí. Que cante una cumbia. Quiero ver cómo canta. ¿O no? Sí, vos. Claro. Porque es un compañero. Sí. Para un cierre. Mirá la pantomina de los precios que ayer habíamos dicho algo, ¿no? Anunciaron ayer a última hora el tema precios congelados que es una lista de 70 productos que van a estar congelados babi hasta diciembre. Ahora, si vos vas al super, por ejemplo, a la leche fluida está a 53 mangos. En el precio congelado, 74. O sea, ponen una lista de precios congelados. Yo no sé si es mala gestión Ahora con el precio del gas hay jubilados congelados. Y el precio congelado está un 40% arriba del precio que existe hoy en la góndola. Es inexplicable. ¿Cómo? Y ya sé el colchoncito de la filiaño. Pero a ver, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, de estos 70 productos para que los argentinos tengan precios baratos vamos a congelar el precio. Ahí tenés, leche fluida te lo congelo a 74 pesos hasta diciembre. Con un colchón de... Pero resulta que hoy está a 53 pesos. O sea, te congelan un precio con un 40%. Es el show del relato. Todo mentira. Pero algo va quedando. Pero, claro. Además, odio los gobiernos que te dicen... Eso lo hacía Perón con el pan. Con el pan negro. Y la leche que la tiraban. Entonces, realmente, cuando un gobierno ya te empieza a decir qué tenés que comer, con qué tenés que dormir, qué tenés que ver, qué tenés que decir, a qué hora tenés que acostarte, por dónde tenés que circular, hasta qué hora podés estar en la calle, estás en un comunismo puro. En un maoísmo puro. Y nos la dejamos poner de a poco. Y hoy, ellos te dicen, y a lo mejor el fin de semana cerramos todo de nuevo. Y nadie dice, Mire, otra vez. Y ya nadie se queja. Y el otro fin de semana te van a volver a decir, vamos a cerrar todo de nuevo. Y uno ya lo tomó porque si usted tiene un perro atado con una cadena de cuatro eslabones, el perro hace caca acá, pisa acá, come acá, y toma agua acá. Un día usted lo larga al perro. Esto habló de los años de Cristina. Y llega Macri y corta la cadena. ¿Qué hizo el pueblo? Siguió haciendo caca acá, pisa acá, comiendo acá y tomando agua acá. Porque no sabe qué hacer con la libertad. Porque hay tres libertades. Yo conmigo, yo con vos, vos y yo y el universo. El kirchnerato nos quitó el universo. De a poco nos sacó con la pandemia el yo con vos. No nos podemos hablar, no nos podemos saludar, no nos podemos tocar. Y el yo conmigo no estamos preparados y tenemos un problema existencial que es la depresión y la bronca en la calle, el resentimiento y el querer matarnos entre nosotros porque estamos sin futuro. Eso lo logró la señora Cristina Fernández de Kirchner. Con el tiempo va a lograr que todos tengamos la misma cara que ella de amargura. Eso es lo que están logrando. Esto no es una república, es un gueto de argentinos. Mirá lo que decíamos que los países de México o Brasil están enojados con lo de Alberto, ¿no? Mirá lo que tuiteó el expresidente de México, Felipe Calderón. ¿Qué tal la cita de Octavio Paz? Bien, europeos, pero le falta un poquito de cultura al presidente de Argentina. Acá decimos no tiene la culpa el indio sino el que lo hace presidente. Un poco lo que decís vos en la editorial, ¿no? Tal cual, tal cual. Marco Zaguinis dice que el presidente hable menos y le da más. Lo que pasa es que hay que tratar de no poseer al presidente y lo que tiene que hacer es tratar de no parafrasear ni hacerse el gracioso ni tampoco vive haciendo metáforas que no llevan a ningún lado, ¿no? Es como lo que contamos esas anécdotas que no terminan con ninguna gracia. Sí. Igual todos los que llegan a estos altos cargos, mandos y demás, siempre se mandan seis o siete de estas. Sí, pero hay una diferencia. Pero, pero te digo algo, este no es el momento. Este podría. Tenés 85.000 muertos. Yo me caí en cámara y nos cagamos de risa y nos sirvió. Ahora, si se hubiese caído en cámara Majul, no se hubiese reído nadie. Si vos vas a ser de serio, laburá de serio. Exacto. Y si vas a ser Carlos Menem, laburá de Carlos Menem. Carlos Menem tuvo una virtud, se reía del mismo. Y Carlos Menem se podía caer, ah, mira, una vacunave. Carlos Menem se caía en la calle, esta es la de de Merlo. Esta es de El Monte. Esta es la que no conoce al intendente de Merlo y al intendente tampoco. Claro, ella declaró en el día de hoy, lo cuenta Martín Gandalaf, nuestro colega también. Eso es Miami. Y dijo, entre otras cosas, porque declaró ante el juez, juzgado federal, dos, del doctor Jorge Rodríguez. Ella acusó a los medios de comunicación de ser misóginos por el tratamiento que se le dio a la noticia y justificó la vacunación de ella, porque dijo que trabajaba como recepcionista con un médico. Yo te voy a decir algo. Que no sea sinvergüenza. Acá se acabó el verso de la misoginia. Acá, Bonnie and Clay era un chorro y una chorra. No vamos a ser Clay y Clay para no ser misóginos. Si es mujer y es chorra, es chorra. Te afanaste la vacuna. No somos misóginos. No estamos vacunados porque vos te la afanaste. Y si el verso de que trabajaba con un médico, a mí, esas pelotudeces... Centro de estética. Pero esas pelotudeces... Esas pelotudeces... Es un ardide eso. Esas pelotudeces de que laburaba con un médico igual que la otra pendeja que decía yo soy esencial, recibo las planillas en la secretaría de la secretaría de la primera. Basta, chica, basta. Ahora, si esta mujer hubiese sido una señora grande que tenía 68 años, 69, 70... Lo podés llegar a entender. Asmática. Y se vacunaba, pero a vos, encima nos dice misógino. Sí. Es una cara rota. A los medios. Y además dijo, una vez que se me asignó el turno concurrí munida de mi contrato de trabajo y con las conversaciones telefónicas mantenidas con mi empleadora. Porque dice que la empleadora le dijo, vos andá y vacunate porque vas a poder vacunar. Entonces llevó todo eso al momento de la vacunación. Está muy bien. Si vos llevas todo eso para vacunarte solamente, y si es verdad, algo pasa para que vos tengas que llevar todo eso. Si no, vas y directamente vas a vacunar. ¿Qué quiere decir? Dejala, pobre señor. No está bien. Está bien vacunada. No tiene derecho. No tiene derecho. Pero bien vacunada está. Bien vacunada está. Bueno, está bien. Es más, le donaría la vacuna de mi tía. La segunda dosis. Es mona, ¿eh? Es linda. Mirá que labio. Está bien, pero bueno. Esto es lo que, a ver. Y después, a mí me molesta. ¿Ves que eso que haces es del casado ese para quedar bien adelante de la mujer? ¿Qué? No te puede, este bombón no te puede molestar nunca. A mí me encanta que esté vacunada. Mirá si le pasa algo. Pero yo te digo, después sale, sale Carla Bisotti. ¿Quién? Carla Bisotti, la ministra, a decir que gracias a la vacunación que yo entre mayo y abril evitamos 5500 muertes. cuando estamos hablando ya de más de 82.000 muertes. Yo te hablo, mirá, yo hablo acá con la misma sinceridad que en el bar. ¿Me tienen los huevos del plato todo? Bueno, está bien. Estoy harto de Carla Bisotti, de Giné González García, de Cristina Giné, estoy harto, harto, harto. De todo, ¿sabés que estoy podriado de todo? No, es máximo porque no habla, es vivo. Para no decir que México viene de los indios y el otro se calla. Pero debe pensar lo mismo, yo creo que se llamaron y el otro dijo hablá de los indios que quedá fenómeno. Pero son rústicos, son rústicos, incoherentes, algunos, ¿no? Algunos rústicos, eran chicas maleducadas porque decirle al periodismo es igual que el segundo de Kicillof, ¿cómo se llama? Bianco. Bianco, sinvergüenza echarle la culpa al periodismo de las cagadas que te mandá vos y el otro. Entonces, realmente, estoy harto que nos echen la culpa a los periodistas, que nos manden a los juzgados porque les molestó a la vacunada VIP, es que me de hinchar la pelota. Pero siempre viste que siempre la culpa es del periodismo, ¿no? Hay algunos que no toleran las críticas. Y bueno, vos podés robar lo que no podés decirlo. Exacto. Tenemos la encuesta. Vamos con la encuesta. Dale que Alejandro también está pidiendo la encuesta. Vamos a ver los parciales hasta ahora de la encuesta. Reitero entonces la pregunta para el día de hoy. Para usted, el gobierno está formado en su mayoría por, a ver, hasta ahora. Con el 1,7, 1,6, perdón, vamos a arrancar con el 1,6 por, en este caso, súper dotados. ¿Quién es el boludo que votó? El 1,6. El 1,7 habla de profesionales. Mirá. El 1,5, me comí esta, el 1,5 científicos. Ha subido la base de... Y rústicos en 95,1%. Está peleado, eh. Más de 10.700 votos. Peleado. Hay un 4,5 que nos ve. ¿Terminamos el programa ya? ¿Y sí? Sí. ¿O podemos hablar más? ¿Querés decir algo más? Quería hablar del átomo. No. Los científicos. Y de la teoría de Darwin. Y de los científicos. Sí. Sobre la teoría de Darwin tengo algo de... de Brasil. Llévatelo. No, no, no. Y el presidente. Llévatelo. Y de qué bestia. Vámonos. Alberto, querido, qué cagada te mandaste. Bueno, a Julián, que falta gente. Hasta mañana. Hasta mañana.